Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a ti Despierta, dupe, despierta, mira que ya amaneció Y ahora los patraíos cantan, la luna ya se me dio ¡Feliz cumpleaños se las mañanitas que cantaba el rey David ¡Feliz cumpleaños se las mañanitas que cantaba el rey David ¡Feliz cumpleaños se las mañanitas que cantaba el rey David ¡Feliz cumpleaños se las mañanitas que cantaba el rey David ¡Feliz cumpleaños se las mañanitas que cantaba el rey David ¡Ahhh! 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 ¡Ya te conocen, mamá! ¡Dale, aprieta, mamayota! ¡Ahhh! 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 ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tien minutos me para llevar solo! ¡Muy solo! ¡No me para llevar! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, sin amor! ¡Wow, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!